Vamos con el invitado del día de hoy. Aquí está el grupo Pache con otro de sus éxitos. ¡Ay, ay, ay! Aquí en Proyectese. ¡Pache! Lupita me dice que se embezco el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito. Lupita me dice que se embezco el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito. Palito de Guayacán que florece donde quiera, palito de Guayacán que florece donde quiera. Cuando las aguas se van, los mantengo en primavera, cuando las aguas se van, los mantengo en primavera. Hay palito. Hay guayacán. Hay ponitos. Hay guayacán. Hay palito. Hay guayacán. Palo, 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 palo. Hay palos bonitos, guayacán. P擈 news slate, son guyacán. Con cubísticos, guayacán. Don peligroso, guayacán. wish pat� débileguerodama Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora que está floreciendo Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ya se está floreciendo Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, los mantengo en primavera Cuando las aguas se van, los mantengo en primavera El palito de Guayaca, que bonito Y para los abros son Guayaca Yo mucho gusto y con Guayaca, peligroso Guayaca Y eso, rico, bache Ay, pa' los bonitos vayacas, que pa' los sabrosos vayacas Con su gustito vayacas, que me invito a su vayacá Con su gustito vayacas, que me invito a su vayacá